Comienza la Mostra de Venecia, el festival de cine más longevo del mundo, que abre su edición número 79, lleno de vitalidad. Así abría la Mostra Rocío Muñoz, presentando al jurado que preside la actriz estadounidense Julia Moore, junto al director español Rodrigo Sorogoyen, entre otros. Catherine Deneuve y Paul Strader reciben los Leones de Oro por su trayectoria en el séptimo arte. Corría el año 1967 cuando Deneuve ganaba el León de Oro por Bel de Jours de Luis Muñoel. Me siento feliz y muy orgullosa por participar en el festival este año. Tengo una larga historia con el festival de Venecia, decía la veterana actriz emocionada. Con su eterna camiseta verde, Kaki, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió apoyo a la comunidad internacional desde la gran pantalla. Para su país en guerra, en un vídeo grabado. Sobre la alfombra roja destacó la inesperada presencia de Hillary Clinton en nombre de su organización sin ánimo de lucro, Vital Voice Global Partnership, que fomenta el liderazgo femenino. Se estrena en la mostra Ruido Blanco, cinta de Noah Baumbach, basada en la novela homónima de Don De Lilo, una comedia apocalíptica producida por Netflix y protagonizada por Greta Gerwig y Adam Driver. White Noise, Ruido Blanco abrirá también el Festival de Cine de Nueva York a finales de este mes. Y narra los altibajos de una gran familia recompuesta ante la amenaza de una nube tóxica.